¡Buenos días! Cuando faltan 3 minutos para el mediodía de este 27 de diciembre de 2016 Estamos terminando el año, hemos vuelto con nuestro madinal número 1, Iquique al día Así es, pues por supuesto ya estamos de vuelta con más Iquique al día en este último programa del año 2016 Que se nos va, bien bueno que estuvo, ¿cómo estuvo usted? ¿bien? Bien, oiga, se aproxima ya, bueno ya estamos en época estival, la gente ya comienza a viajar, elegir destinos turísticos para ir Y claramente usted tiene que tener en cuenta las recomendaciones, pero más que necesarias para tener un viaje óptimo Para que no le ocurran desperfectos técnicos, etc. Para eso está nuestra Ceremi de Salud, Patricia Ramírez ¿Cómo está Patricia? Muy bien, muy buenos días, gracias por la invitación que siempre es importante dar un mensaje a la comunidad Un mensaje preventivo para que viajen seguros o para que pasen un verano tranquilo Eso pues Patricia, bueno, a ver, aquí tenemos hartos folletos con respecto a vacunaciones, el sol Cuéntanos un poquito con respecto a esta vacuna que me dices que es necesaria para las personas que por ejemplo Eligen como destino turístico el trópico, ¿no? Sí, bueno, conversábamos que lo primero cuando uno va a viajar a otro país es importante informarse de aquellas enfermedades que están presentes en estos países Nosotros escuchamos bien en el año pasado que hubo, sobre todo en el periodo estival, la presencia y aumento de casos del virus Zika ¿Se recuerdan? Bueno, este virus está presente en otros países más tropicales de Sudamérica Pero se ha ido también trasladando a países más cercanos como Perú, Bolivia, que son más habituales que nosotros visitemos También tienen selva Argentina tienen selva y bueno, Brasil que tiene más selva Y tienen la presencia de mosquitos, en especial de mosquitos Aedes aegypti que transmite esta enfermedad Así como también transmite el dengue, el chingungunya y la fiebre amarilla y el Zika que es de las que estábamos conversando ¿Qué es importante o qué recomendaciones nosotros damos para los viajeros en esta instancia? Es primero que se informen si el país que van a visitar está dentro de los países donde está esta enfermedad o donde circula este mosquito Esa es la recomendación número uno, que el viajero se informe Exacto, esa información está en nuestra página web, también la página web del Ministerio Ustedes ven ahí un link que dice recomendaciones para viajeros, sale también un dibujo del mosquito Y pueden encontrar todos los países donde está presente la enfermedad Como también donde circula este mosquito que transmite la enfermedad Perfecto, esta vacuna, ¿dónde la podemos adquirir? La vacuna, si bien solo es para la fiebre amarilla, es una vacuna que se debe comprar Se vende, es una que se adquiere en forma particular Y se puede adquirir en forma fácil para las personas que viajan al extranjero Sobre todo en estos lugares donde circula este mosquito ¿El mosquito en qué lugares habita? ¿En lugares húmedos? Sí, bueno, eso es algo que también nosotros ya tenemos que empezar a incorporar Y es que también quería contarles que nosotros estamos desde el 14 de diciembre Con una alerta sanitaria que se extendió desde la región de Arica y Paro Niacota A nuestra región Porque nosotros al ser una región vecina y al tener alto tránsito de buses de pasajeros De también camiones que transportan distintos tipos de mercancías Podemos tener un riesgo de ingreso de este mosquito en nuestra región Por eso nosotros como Ceremia de Salud vamos a agudizar toda la vigilancia que ya realizamos Y además vamos a hacer una búsqueda activa del mosquito en algunos lugares que se han priorizado Principalmente en Iquique y en Altospicio Donde hay más riesgo de que pueda estar habitando este mosquito Porque hasta ahora no sabemos si está, no hemos encontrado ninguno Pero tenemos que buscarlo en forma activa Y los principales lugares de riesgo donde habita son aquellos lugares que tengan agua a posada Agua a posada que puede ser desde un florero con agua acumulada O un recipiente pequeño con agua acumulada Un recipiente por ejemplo de una mascota En los cementerios En los cementerios y hasta recipientes mayores donde las personas a veces acumulan agua para beber sin tapa Lo importante es que esta agua que las personas acumulan esté en recipientes sellados Herméticos completamente Para que así se evite que el mosquito se instale, ponga sus huevos y vaya desarrollándose Ellos prefieren también los lugares oscuros Húmedos y oscuros Y otro, por ejemplo, riesgo está en los neumáticos Que a veces las personas acumulan Y en esos neumáticos a veces las personas riegan el lugar y queda agua acumulada Ya claro Que eso es por ejemplo uno de los importantes riesgos que había en Isla de Pascua Donde se prohibió completamente la acumulación de neumáticos Porque ahí tienen la presencia del mosquito y tuvieron un brote de dengue Bueno, nosotros tenemos que empezar a incorporar esos hábitos en nuestro cotidiano vivir Porque somos acumuladores La gente tiende a acumular en sus patios en seres en desuso Y eso es lo que tenemos que empezar a cambiar En no acumular en seres en desuso No acostumbrarnos a regar Menos mal que nosotros no tenemos lluvias Pero hay periodos de lluvia estival que sí hay en las comunas rurales Y esa acumulación de recipientes más la lluvia puede perjudicar En el sentido de que hay un mayor riesgo que se instale este mosquito Y lo que nosotros hemos priorizado son los lugares Es que en este caso que no tienen acceso al agua de la red pública Que tienen que acumular agua o juntar agua Esos lugares los hemos priorizado para iniciar la búsqueda activa del mosquito En ese sentido por ejemplo hay algunas tomas en altospicio Y también algunas caletas en el borde costero Bueno hay un trabajo coordinado también con todos los comités de sistema de agua potable rural Que deben funcionar en forma adecuada Para que la gente no tenga que estar acumulando agua en recipientes Y las medidas principales también son las personas que desde por ejemplo El hábito de los cementerios de ocupar arena húmeda Cambiar en vez de agua Entonces eso ya lo hemos venido trabajando nosotros Con toda la administración de cementerios en la región Donde se les ha pedido a ellos que cambien o habiliten Recipientes que contengan arena húmeda Para que la gente pueda ocuparlo Y cambiar el hábito de utilizar el agua Eso ha sido difícil Por eso que es importante este refuerzo Que nosotros vamos a hacer de educación a la comunidad también De cómo incorporar estos hábitos Y lo que te señalaba recién Incluso hasta los recipientes de las mascotas Hay que cambiar el agua En forma oportuna No dejar que el agua se acumule más de dos días Cambiar el recipiente Lavarlo Desinfectarlo con clorito Para que así no quede ningún resto de huevito de mosquitos Seremi Otra cosa bien importante Más en esta fecha El cuidado de la piel Protegerse del sol En ese aspecto ¿Cuáles son las recomendaciones también que usted le hace a la comunidad? Bueno nosotros ahí Que esto también es importante Prepararse antes de exponerse al sol Esto quiere decir Que las personas puedan Con tiempo Preocuparse de adquirir un protector solar Lo más efectivo es sobre Treita ¿No cierto? Factor treita Que ojalá puedan utilizar sobre factor treita Para protegerse Y recordar también que este protector solar Debe ser aplicado varias veces en el día O sea Más si usted se expone por dos horas continuas Debe volverse a aplicar este protector solar Y que sea un hábito también de la persona Sobre todo a las personas que trabajan al sol Deben protegerse Y bueno si tú vas a ir de paseo Sabes que te va a exponer Ojalá preferir Que no sea en el horario Que hay más radiación ultravioleta Que es entre las once de la mañana Y las cuatro de la tarde No y más la gente que va a hacer por ejemplo Trámite al centro Y ojalá a las once de la mañana No se pueda andar por el centro Mucho sol También importante ponerse bloqueado El protector solar Pero además usar No es cierto Anteojos No es cierto Para el sol O gafas solares Que tengan filtro ultravioleta De preferencia Y también sombreros de ala ancha Ya Sobre todo No es cierto Los adultos mayores Los niños Las mujeres embarazadas Y algo que también a veces se puede olvidar Es la hidratación Ya Harta agua Hidratarse en forma continua Porque estamos Muy expuestos al sol Nos estamos deshidratando Estamos sudando Entonces también es importante Hidratarse en forma continua Seremi Ya Nos estamos yendo Pero Importante también Esta es la época del verano Donde Mucha gente llega a nuestra ciudad Y también La gente que lleva acá Va Sale Toma aire En la noche Sobre todo Cabancha Un lugar donde Se pone mucha gente Vendiendo comida También la recomendación Desde esa parte La Seremi en salud ¿Va a tener algún tipo de fiscalización En esta época Donde los productos Se descomponen más rápido? Mira nosotros Primero es Decirles que nosotros Priorizamos lo que es fiscalización Los locales establecidos Porque Está dentro de nuestro rol Todo lo que son Restaurantes Ya Iniciamos todo un proceso De lo que es hoteles Restaurantes Para que la gente Que llega a la región Los turistas Puedan alimentarse O hospedarse En lugares seguros Que no van a tener Ningún problema Luego también Vemos todo lo que es El comercio Que pueda estar No sé Todo lo que es Carritos completeros Por ejemplo En el centro Este tipo de Alimentación También están siendo Fiscalizados Pero es importante Decirle a las personas Que lo que es El comercio ambulante En general La gente que anda Con canastos Vendiendo En forma así Ellos son más difíciles De fiscalizar Porque tendríamos Que agotar Todos los recursos Y Es importante La responsabilidad Personal Eso Si uno va a ir a la playa Preparar una colación Llevar No es cierto De casa Alimentos Que no se vayan A descomponer Recordar que Estamos con altas temperaturas No sé Tratar de llevar fruta No es cierto Llevar Algo envasado Algo que no se vaya A descomponer O si no Algo que se vaya A consumir En forma rápida Y además Si van a ver Porque no llevaron No se prepararon Comprar alimentos Envasados En fábricas Autorizadas Porque así Se corre menos riesgo Del que el alimento Se vaya Este descompuesto Uno no conoce El origen Donde vienen Esos productos Que se venden En forma ambulante Ni como fueron preparados Y cuánto tiempo Llevan expuestos A temperatura ambiente Eso Bueno Lo más importante Es comer y adquirir Productos en el comercio Establecido Que eso es como Lo más recomendable Ceremi Muchas gracias Importante también Estas recomendaciones Página Donde la gente Pueda entrar Y enterarse de esto Bueno Y recordar La página De la Ceremi de Salud Es www.ceremidesalud.arapacá.cl Ahí recordar Que está El link Para viajeros Donde pueden encontrar Las medidas Que yo les decía recién De los países Que tienen No es cierto El mosquito aedes Y que transmite El zika El dengue El chingungunya Y es importante También decirles Que si van a estos países Usar el repelente De insectos Porque una forma De evitar Estas enfermedades Es controlar La picadura Del mosquito Entonces usar El repelente De insectos Ropa clara De preferencia Larga Que cubra Todo el cuerpo Y no exponerse En el horario Que se presenta El mosquito Que es al amanecer Y al atardecer Perfecto Muchas gracias Pese a Emi Me gusta tenerla acá Que pase linda fiesta Igualmente para ti ¿Cómo todo el día de Pascueno? Bien Bien Eso Muy bien Ya pues Con la Seremi En salud entonces Patricia Ramírez Y nosotros Nos separamos un instante Hacemos una pequeña pausa Y ya regresamos con más Iquique al día No se vayan Eso Nos vamos Cuando ya son las 12 Con 10 minutos Gracias a nuestra Seremi Patricia Ramírez Por estar con nosotros En la belleza Y simpatía De Daniela Esquivel Ya regresamos En Iquique al día ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!